La esclavitud duró varios siglos, no cuatro años, varios siglos. ¿Cuál era el problema? Que, aun aquellos que decían, y estaban un poco más esclarecidos de que había un amo y que había esclavo, y entonces le decía a los esclavos, nosotros somos más, tenemos que liberarnos del amo, el puto amo los tenía dominados, y morían muchos de esos que decían, vamos a liberarnos, hasta que finalmente, no por uno, sino por miles que tomaron conciencia de, el puto amo se tuvo que correrse, reconvirtió en otra cosa, pero siguió de otra manera. Era ya la esclavitud, aunque todavía hay vestigio de la misma, en muchos lugares, aunque sean esclavos, muchos ya dicen, no, yo no soy esclavo, soy asalariado, soy desocupado, soy... Bueno, ¿a dónde voy con esta vuelta? En que, ayer estuve en dos actos muy lindos, chiquitos. Uno, se cumplieron treinta y dos años, treinta y dos años, del grito de Bursaco. ¿Qué fue el grito de Bursaco? Un diecisiete de diciembre, nos juntamos dirigentes sindicales y dijimos, la CGT no va más, porque juega para el neoliberalismo. Así que nosotros, que la estamos peleando contra las privatizaciones, contra los despidos, hagamos una nueva central, no nos pusimos muy de acuerdo, le pusimos Congreso de los Trabajadores Argentinos, pero empezamos a marcar una línea, y gracias a la existencia de ese grito de Bursaco, ¿dónde estaban Víctor de Llenaro, Mari Sánchez, Claudio Lozano, Bueno, Cayo Ayala, Pedro Guasesco, bueno, un montón de dirigentes que todavía están en distintos lugares, comenzó a fundarse la CTA. Y la CTA, que algunos dirán, bueno, pero la CGT siguió existiendo, sí, pero de no existir la CTA, no hubiera habido un mojón con una voz tan fuerte para decir, que era débil con respecto a la CGT, pero fuerte frente a los atropellos del neoliberalismo, decirle no a las privatizaciones, decirle no a la jubilación privada, dejar ese mojón de conciencia en la gente. Y eso fue importante, porque no se podría haber hecho lo que hizo en el kirchnerismo Amado Vudú, de recuperar las AFJP, si no hubiera tomado conciencia la gente. Desde el primer día que Cavallo hizo y privatizó la jubilación, si no, no se hubiera podido hacer lo que hizo Amado Vudú y el kirchnerismo, sin la toma de conciencia de la gente. Por eso lo comparo con la esclavitud. Y en este momento, en este momento, ayer escuchaba en un acto, en este, en el de las 32, en los 32 años del grito de Bursaco, donde dije lo que voy a decir ahora. Basta de que los políticos ahora se esconden un rato, la resistencia empiezan con los periodistas amigos, a decir, ¿qué hace la CGT? Que salgan la CGT, que las 13 te hacen, junten, que esto, que lo otro, para que protesten. Y dentro de dos años, cuando hay elecciones, las listas las arman los políticos, sobre la resistencia que armaron los dirigentes sindicales, sociales, y todo lo demás. Y le dan un cargo. Y para darle un cargo, cuesta uno y la mitad del otro. Entonces, o se cambia la forma de hacer política, y los políticos que ahora andan todos, yo no sé qué hacen. La vi que Cristina volvió al patria, muy lindo, pero no dijo todavía ni una palabra, ni una palabra que tenga que ver con la derrota. Pero bueno, todos me dicen, no le pegues a Cristina, porque Cristina es santa, es inmaculada. Está bien, no le pegamos a Cristina. Y lo demás, ¿qué hacen? Ayer contaba yo que hace 32 años no teníamos un puto diputado. Se juntaron ocho diputados y articularon con lo que era, iba a ser la CTA, y ahí empezó la pelea de resistencia. Acá los diputados están todos esperando que lo llamen de los medios. No salen, porque si lo llamás, no salen. Pero en algún momento van a salir. Leopoldo Moró, Máximo Kirchner, ¿dónde están? ¿Para qué nos votamos? Guado de Pedro, ¿dónde están? Son diputados, senadores. Revisen las listas. Pero no importa, no le vamos a pegar al kirchnerismo. Pero, muchachos, alguien tiene que empezar a articular con los que ya están dando pelea porque los despiden, los telegramas están empezando a caer. Hagan algo. Y si no, bueno, si no son capaces de articular. Y que nadie se ponga con que la jefa va a decidir en su momento cuándo va a haber un paro. La gente no va a esperar ese paro. La gente lo va a reaccionar, desgraciadamente, en forma particular en cada uno de los lugares. Va a ser muy difícil una articulación si las grandes sindicales y todos los demás no se ponen de acuerdo. Por ahora, lo que han hecho, Unión por la Patria, sacar un comunicado. Y los sindicatos lo mismo, la CGT, la Corriente Federal, todo. Lo único que hicieron, porque son los que van a ser más perjudicados, son los de ATE y la CETE Autónoma. Que ya saben que se vienen muchos despidos. Porque cada vez que viene el neoliberalismo, despide trabajadores del Estado porque con eso ajustan y dicen que con eso se recupera la plata. Mentira. Plata hay. De sobra hay plata. Vayan a la ribera del Paraná. Fíjense esos barcos que vienen llenos de, bueno, cada vez menos, de container. Y se van llenos de granos, llenos de minería sin declarar. Todas esas cosas que decía Pedro Peretti hace unos años. Aún en el gobierno de Fernanda y Cristina. Eso cada vez sucede más. ¿Qué se creen que hay en ese intercambio de barcos? Plata. Millones de dólares. ¿Por qué no van a ir a buscarle la plata? No. ¿Por qué no van a la minera? ¿Por qué no empiezan con vaca muerta? ¿Por qué no le sacan a Lewy lo que tiene? No le van a sacar ellos porque vinieron. Y son gobernantes de ellos. Entonces, muchachos, juntémonos. Dejemos de andar llorando. Que, uy, viste lo que dijo Bullrich, viste lo que dijo... Ya sabemos lo que van a decir. Lo más terrible que van a decir en cualquier momento es que van a hacer una amnistía o un indulto para todos los militares presos. Sí. Lo van a decir. Sí, nadie les dice nada a todas las cosas que hacen. Nadie les dice nada. Y no nos juntamos. Algunos locos estamos intentando hacer esto. Juntar todo lo que se pueda juntar. Todavía hay algunos que se quedan con la corbatita arriba del auto y te dicen, no, espera, un cachito, vamos a ver cómo viene la cor... Basta. Ya sabemos lo que van a hacer. Además, ustedes lo pronosticaron. Hace dos años que la política kirchnerista viene diciendo, se viene mi ley, se viene mi ley, se viene mi ley. Bueno, ahí está mi ley. Vamos a votar la masa, vamos a votar la masa para que no gane mi ley. Ganó mi ley. ¿Y ahora qué hacen? ¿Y ahora qué hacen? Si era un monstruo, ¿por qué no se prepararon para pelear? Lo decía yo en estos micrófonos. Asustan a la gente, asustan a la gente. La van a asustar tanto que cuando gane mi ley, la gente va a estar abajo de la mesa, escondida, para que no le peguen. Pero como no va a haber primero represión, sino que primero va a haber ajuste económico, la vamos a ligar en el bolsillo como la estamos ligando todos. Todos la estamos ligando. Ya no sabemos a qué sacar de la tarjeta para poderla llegar a pagar. Los que tenemos tarjeta y los que no tienen tarjeta, todos esos que ya estaban afuera del sistema desde el año 2015, 2013, antes que ni el kirchnerismo pudo meter en el sistema. ¿Qué se creen? ¿Que esos están contentos? No, lo votaron a mi ley de bronca. Bueno, pero mi ley es un facho. Sí, está bien, hace todo lo que quiera de echarle la culpa a la gente, pero ponete las pilas, porque si no nos ponemos las pilas, esto va a durar mucho más. Pongámonos las pilas, hagamos una unidad del campo nacional y popular en serio, sin que nadie diga, a ver qué dice primero, vamos a ir a esperar a ver qué dice fulanita o fulanito. No, no, no. Y la gente lo está empezando a hacer. Que no hay resistencia, que no hay marcha, ya veremos. Yo aconsejo que no haya marcha ni nada hasta que primero no se ordenen. Pero no esperen órdenes de arriba porque no hay arriba. ¿Se dieron cuenta que no hay arriba? Bueno, como no hay arriba, organicemos todo lo que podamos desde abajo. Estos micrófonos van a estar a disposición de esos planteos. Que serán chiquititos, que... todo lo que vos quieras. Pero no vamos a estar repitiendo todo el... Ay, mirá lo que hace mi ley de la vida, mirá lo que hace la Villarroel, mirá lo que... Sí, van a hacer todas, porque si nadie se le pone enfrente, las van a hacer todas y las van a querer sostener todas. Entonces, basta. Porque ya salimos de la esclavitud. El puto amo no está. Ahora, si ponemos al puto amo, que es mi ley, BlackRock, el Fondo Monetario y todo lo demás, y nos quedamos callados, otra vez nos vamos a comer siglos. Y eso no puede ser, porque la conciencia no se perdió. Y ayer escuchaba a una querida compañera, dice, le robaron el alma, a la gente le robaron el alma, y me gustó, le robaron el alma. Ya no es un problema de pensamiento ni de bolsillo, le robaron el alma. Así empieza, salir por arriba.